6, 7, 8 Ya me he informado que tu nombre es un insípido aburrido Tu quieres fogata y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo Respecha que soy un pirata y robaré su olor No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 no te hagas lo que estoy muy bien, ya lo sabías Si tú te casas el día de tu hora, le digo al esposo con risas Que solo es restar a la mujer que ama porque sigue siendo mía, mía, mía